Tiene la palabra el diputado Frisa, Gabriel. Gracias, Presidenta. Primero que nada, sumarme a resaltar la importancia en la aprobación de este acuerdo regional, porque son tres pilares fundamentales en la discusión del ambiente. El acceso a la información, la participación pública y sobre todo el acceso a la justicia en asuntos ambientales, creo que nadie los discute y que tenemos que profundizarlos y esforzarlos. Y esta discusión se da en un momento, en una coyuntura especial que vivimos en la Argentina, que obviamente prenden una luz de alerta en nuestra relación con el medio ambiente, como un derecho fundamental al desarrollo humano. Lo que estamos viviendo en Córdoba es una muestra cabal de muchas veces la impericia del ser humano en su relación con el medio ambiente. Y más allá de los esfuerzos enormes, de los voluntarios, pero también de los profesionales, y me consta del esfuerzo enorme de los distintos niveles de gobierno para paliar, en parte, mitigar el enorme daño ambiental que se produce con los incendios, sabemos que eso no alcanza y que hay que profundizar en la búsqueda de consenso y de leyes que nos permitan un uso más racional y en una interrelación más importante con el medio ambiente. Es cierto que la Ley General del Ambiente establece presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Y también sabemos que esa ley instituyó en ordenamiento territorial el proceso de evaluación previa con la participación pública para todos aquellos desarrollos que ponían, que ponen en peligro al ambiente. También somos conscientes de que esa ley promueve la educación ambiental y el acceso a la justicia. Pero quiero detenerme en este último punto porque esta Ley General del Ambiente claramente tiene falencias en lo que es el acceso a la justicia de índole colectivo. Establece algunas descripciones parciales en materia ambiental que dice actualmente que no admitirá restricción de ningún tipo o especie. Después de esta ley hubo distintas leyes de presupuestos mínimos de boque nativo, de residuos domiciliarios, digo, todos importantes y como marcaron algunos de mis colegas que me precedieron en el uso de la palabra, muchas veces no se aplican con el rigor necesario para que esto se cumpla. Pero así como el acceso a la información ambiental tiene una ley específica de presupuestos mínimos que la agrandicen, creo que es necesario, oportuno, y en eso celebro que esta firma del acuerdo como dijeron los miembros informantes sea solo el puntapié inicial de muchos más acuerdos en defensa del ambiente, creo que es necesario, repito, discutir el acceso a la justicia de manera gratuita y completa. En ese sentido quiero remarcar un proyecto de ley que yo presenté en diciembre del 2018 que tiene el expediente 7.489 que pronto estaré insistiendo en la comisión para que lo empecemos a debatir que habla sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho al acceso a la justicia por cuestiones ambientales. Le decía recién que eran, que tiene como objetivo dos cuestiones básicas, la justicia gratuita, porque es cierto que garantizamos el acceso a la justicia en cuestiones ambientales, pero no siempre es viable que los derechos colectivos se puedan realmente defender tal cual la ley hoy lo establece. Porque la realidad ha demostrado que a pesar de la garantía de acceso que ya ha escrito, que lo dice el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, son muchos casos en los que la misma ha sido soslayada. Por ejemplo, el pago de depósitos previo como condición de admisibilidad en un recurso ante tribunales superiores, el pago de caja previsional de abogados y procuradores y tasa de justicia como condición de admisión, el pago de gastos peritales como condición de dirigenciamiento de esto, digo, solo para nombrar a alguno. Por eso, creo que es fundamental garantizar el acceso gratuito y total a la justicia en acciones ambientales de incidencia colectiva. Y digo el acceso completo también, porque si bien no existen normas específicas codificadas a los distintos órdenes de gobierno que digan cómo debe llevarse adelante un proceso ambiental de incidencia colectiva, la realidad no ha demostrado que los magistrados a la hora de resolver un conflicto ambiental planteado han pretendido hacerlo aplicando normas y principios de otras llamas del derecho y sobre todo aquellas que regulan los derechos individuales. Por esto, digo que es importante lo que hoy estamos tratando, que vamos a probar, que vamos a acompañar, pero que debemos darnos debates que son impostergables en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.